¿Cómo están? Bienvenidos. Soy José Quinteros y esto es Superación y Crecimiento Personal con José Quinteros, el podcast que te ayuda a salir de esa situación de crisis que te encuentras. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de Robert Kiyosaki, de su forma de ver la actualidad en el mundo de los negocios. Robert Kiyosaki es uno de los autores bestseller más reconocidos en el mundo por su libro Padre Rico, Padre Pobre. Hemos hablado en este podcast en otras ocasiones acerca de su forma de ver todo lo que tiene que ver con las finanzas y el éxito financiero que podamos tener. Así es que vámonos a conocer la última de Robert Kiyosaki acá en el podcast de José Quinteros y Superación y Crecimiento Personal. Robert Kiyosaki advierte que se aproxima la caída del mercado más grande de la historia. El autor de Padre Rico, Padre Pobre urge a la gente a comprar oro, plata y bitcoins antes de la caída. Escuchen lo que sugiere él. Bueno, según la revista Entrepreneurs en Español, este martes pasado el inversionista y autor Robert Kiyosaki escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice Lo que dice es que la burbuja más grande de la historia mundial se está haciendo más grande. Este es el mayor colapso de la historia mundial. Él comprará oro, plata y espera que el bitcoin caiga a 24 mil. El mejor momento para hacerse rico es el colapso. Lee su tweet en inglés. Ok, él dice que no dio detalles de por qué cree que se aproxima este evento. Y no es la primera vez que advierte en sus redes sociales que algo así ocurrirá. Cuando cayó el bitcoin dijo que lo consideraba una buena noticia. ¿Qué es lo que sucede, mi gente? Que el mercado, como se conoce actualmente, puede caer una de las caídas, puede tener una de las caídas más grandes de la historia. Entonces, Padre Rico dice, si el valor de Coca-Cola, por ejemplo, el valor de acciones como Home Depot o como estas empresas que son inmensas, Walmart, por ejemplo, dice, si el valor de estas compañías cae, quiere decir que estas compañías prácticamente se irán a la quiebra. Entonces, si tú tienes tu dinero invertido en esas compañías, en la bolsa de valores, quiere decir que tu dinero va a sufrir un colapso también. Entonces, Robert Kiyosaki dice, es el momento para que nosotros podamos ir y tomar ventaja de esta burbuja que va a ser la más grande de la historia. Si tú estás preparado para cuando la burbuja estalle y, por ejemplo, él recomienda comprar oro, plata y esperar a que el bitcoin llegue a 24 mil dólares para poder comprar y así hacer crecer su inversión. Entonces, él dice, este es el mejor momento para que tú puedas tener la oportunidad de que tu dinero se multiplique. Entonces, esto quiere decir que estamos en un momento extraordinario para que nosotros podamos echar a volar nuestra imaginación y así nosotros podamos tener más oportunidades de hacer crecer nuestras inversiones. Esto lo dice Robert Kiyosaki a través de un comunicado que normalmente ellos ponen en Twitter. Es el momento de que nuestra imaginación empiece a tomar altura. Es el momento que tus ideas, que tú, lo que tú tengas en mente, comience a tomar forma. No dejes pasar más el tiempo, empieza a invertir. En el caso personal mío, he empezado a invertir en criptomonedas. No es mucho la inversión que tengo porque estoy todavía en un proceso de aprendizaje ver qué monedas son las que tienen la oportunidad. Pero sí, en mi caso personal, he comprado más de 10 monedas y sigo comprando con las ganancias que me dan algunas. Sigo comprando más monedas para esperar que el precio de una se dispare y así poderlas multiplicar y tener la mayor cantidad en diversificación de mis monedas. Esto es el consejo de Robert Kiyosaki. Invierte. Es el momento de que empieces a invertir en tu futuro emprendedor. Es el momento que empieces a separarte de unos cuantos dólares. Y fácilmente, en mi caso personal, te voy a poner acá el link de la aplicación que yo uso. Se llama Coinbase. Puedes bajarlo a través del link y esa aplicación te regala hasta 40 dólares para que tú puedas comenzar inversión sin dinero. Pero, inversión desde cero, simplemente la descargas y empiezas a ver algunos videos y te regalan monedas solamente por ver esos videos. Soy José Quinteros. Gracias por haber estado acá. Recuerda, estamos en YouTube y estamos en el podcast en todas las plataformas. Gracias. Cuídate mucho. Adiós.